4, 2, 42 y alguien le estaba esperando porque hay cartón completo. ¡Ahí! ¡Ven! ¡Ven! Hay alegría si este cartón está completo, si está vendido y si está al día su dueño o dueña. El escribano Leandro Audano dice que el cartón está correctísimo. Buenas noches, tengo el gusto de hablar con Carlos Alberto Yusti. Pleno festejo, suena el celular y digo, ¿quién será hasta ahora? Y dice él, cuando vi la característica de la misma localidad que la mía, y digo, ¿quién habla? Y mire, lo estábamos llamando de devoto, cuando me dijeron de devoto me pareció raro. Y digo, no tengo ni idea de quién me habla. Y me dice, te llamamos de devoto, vos no compraste el número y ahí cuando dije, sí. Y era el cumpleaños de tu esposa. Y era el cumpleaños de mi esposa. Así que estábamos todos reunidos. Y digo, me preguntó cuánto habíamos ganado, y digo, qué sé yo, no sé, decime vos cuánto. ¿Vos querés saber cuánto ganaste? Y ahora sí. ¿Te imaginás cuánto ganaste? ¿Te imaginás cuánto ganaste? No, ni idea. Bueno, está hablando con la que le está diciendo que en este preciso instante acaba de ganarse un millón de pesos. Un millón de pesos. Y cuando me dijo que era mucho, dije, no, no tengo ni idea que es mucho. Cuando me dijo el millón fue una alegría, un griterío porque éramos muchos en mi cumpleaños. Así que, hijo festejo y festejo. Carlos, ¿cómo está integrada la familia? ¿Tu esposa y cuántos hijos? Como mi esposa y mis dos hijos. Tenemos un rubro de transporte ejecutivo para las empresas. Así que vino bien el millón. Vino bárbaro. Hace bastante tiempo que venimos comprando, las vamos rotando a veces, ¿viste? Mis cuñados son los que nos venden los números, así que vamos a tener que pagarle unas adictas ahora. El sorteo final se las trae. Ocho autos, cero kilómetro y 33 millones en premios en efectivo. ¡Comprala ya! ¡La gran promoción!